En el uso de la palabra, el diputado Diego Horacio Sartori. Buenas tardes, señor presidente. Hoy es un día muy importante para todos porque tratamos un proyecto de ley que puede afectar la vida de muchísimos futuros argentinos y argentinas. Seré breve, como pide usted, pero contundente. Hablar de este proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo parece que hace más sencillo el tratamiento, pero lo cierto es que el embarazo existe en el seno materno. Cuando luego de la concepción comienza la vida de una persona, interrumpir el embarazo es interrumpir una vida distinta de la de la madre y sobre el cual, entiendo desde mi fe y creencia, no nos corresponde a nosotros decidir. Podemos darle distintos nombres al niño o a la niña por nacer desde su concepción, pero en todos los casos es la vida de un futuro argentino o argentina que se forja segundo a segundo en el vientre de su madre, hecho científicamente probado y defendido por nuestra Carta Magna al darle rango constitucional y tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción misma. Como legisladores debemos velar por el bienestar de todos los habitantes del suelo argentino, de los que viven y los que vendrán procurando políticas sociales y económicas más justas e inclusivas. Durante este año hemos debatido más que nunca sobre estas cuestiones, señor presidente, en medio de pandemia y sin precedentes en los últimos 100 años. Hemos trabajado priorizando la vida y la salud de todos y cada uno de los argentinos y argentinas, priorizando la vida por sobre la economía. Aún seguimos luchando y tratando un proyecto que busca poner fin a las vidas antes de nacer, en mi entender no suma ni sumará nunca a esta causa. Señor presidente, por mi experiencia he visto que todas y todos tenemos derecho a vivir, a pensar, a crecer y trabajar bajo la guía de nuestro Dios, fuente de toda razón y justicia. Defiendo la vida y la defenderé siempre. Gracias, presidente. Mi voto va a ser negativo a este proyecto. Gracias, diputado. Gracias, diputado.